Ya en la finalización de la obra, una obra muy importante por la cantidad de vehículos que transitan por acá. Contento porque hemos cumplido con los tiempos que teníamos programado y hoy la calle Uruguay se ve diferente y mucho más segura para los transeúntes. Hoy viendo acá algunas cuestiones de parquización, ya hemos puesto todas las palmeras desde la calle Sucre al acceso norte y hoy viendo algunos detalles que nos faltan para seguir parquizando y también empezando ya con la luz LED de todo el lado de San Fernando para que cambie también la fisonomía del lugar. Así que bueno, contentos porque esta obra se pudo hacer en conjunto con San Isidro, que hoy también estamos charlando para ver si hacemos una rotonda en la calle Sucre y Uruguay para que los habitantes de los barrios que están al lado de San Fernando puedan girar en la rotonda y entrar hacia el lado derecho y no tener ningún perjuicio con el tránsito que viene de frente cuando quieren entrar a sus barrios. Así que bueno, estamos viendo ya los últimos detalles pero contentos porque la obra se terminó en tiempo y en forma.